Sí, estamos hablando de Enrique Pereira que sin duda dejó una huella en la militancia política de la ciudad de Paraná, Entre Ríos y que trascendió a nivel nacional, así que yo enormemente agradecido a Ramiro y toda su familia que me hayan permitido desde un posicionamiento quizás en la otra vereda como peronista y creo que eso demuestra que debemos encontrar puntos de común y que hay que revalorizar aquellas cuestiones que han aportado fundamentalmente a la construcción de nuestra nación y creo que Enrique supo mucho de ello, dejó su huella en el consejo nomenclando muchas calles de Paraná, así que yo muy emocionado que me hayan permitido hacerlo y ni hablar de que la familia nos haya acompañado. Además de lo político está lo humano, que trasciende muchas veces lo político y mi viejo amaba profundamente esta ciudad, él fue secretario de la embajada en el último tramo del gobierno de Alfonsín y le habían ofrecido quedarse allá en Madrid, le habían ofrecido desde el Partido Socialista Obrero porque se había hecho muy amigo del que entonces era el presidente del PSOE, el senador Prat, un viejo inteligentísimo y él se vuelve acá a Paraná, sin empleo, porque él amaba esta ciudad, él amaba su país, pero amaba la ciudad. Así que el consejo deliberante de Paraná y que además un joven del otro Partido Popular de la Argentina, que es el peronismo, le haga este homenaje, a mí me emociona mucho, el agradecido soy yo y bueno, esas son las palabras, lo que hay que decir. ¿Qué significó para vos que concejales de todos los bloques que componen el Consejo Deliberante se hayan sumado a este homenaje? Bueno, a nueve años de la partida de mi viejo por decisión, mi viejo tomó la decisión de quitarse la vida, significa un reconocimiento a sus 70 años de vida, con sus luces y su sombra como todo lo humano, pero siempre dentro de la senda de la democracia, siempre dentro de la senda de un partido político, pero también dentro de la senda de lo humano, con amigos, con reconocimiento a los valores de la gente. Y la verdad que este homenaje a mí me pone muy bien como hijo, y tratando de despegarme un poquito, que es muy difícil, me parece bien de que pasado el tiempo se recuerde a la gente que ha dejado algo en la ciudad, en distintos ámbitos, en el ámbito de la política, de la cultura, del deporte, es importante porque nos hace bien a los paranaenses.